Para los estrategas estadounidenses el siguiente paso lógico en la campaña terrestre era la isla japonesa de Okinawa. Se hallaba solamente a unos 550 kilómetros de las islas que formaban el corazón del archipiélago japonés. La isla estaba defendida por más de 120.000 hombres. El comandante japonés, el general Mitsuru Ishijima, estaba decidido a convertir Okinawa en un cementerio para las fuerzas estadounidenses. Así que el almirante Chester Nimitz, comandante estadounidense de la región, volvió a reunir su poderosa flota. Nimitz contaba con un total de 40 portaaviones y 18 acorazados. El primer bombardeo de Okinawa tuvo lugar el 23 de marzo de 1945. Y se prolongó durante toda una semana. Finalmente, en la mañana del 1 de abril, las lanchas de asalto se dirigieron a las playas. Para su sorpresa casi no encontraron oposición. Al caer la noche, 60.000 hombres habían desembarcado y la cabeza de playa había penetrado más de 3 kilómetros hacia el interior de la isla. Durante los dos días siguientes, las fuerzas estadounidenses se fortalecieron y se abrieron camino a través de la isla. Tampoco entonces encontraron mucha resistencia. El 4 de abril, los defensores japoneses habían quedado divididos en dos grupos. Las divisiones de marines se dirigían hacia el norte, mientras que algunas unidades del ejército se abrían paso hacia el sur. Los marines seguían encontrando sólo una resistencia esporádica y en menos de tres semanas habían despejado la zona norte de la isla. En el sur las cosas eran distintas. Allí, las unidades del ejército se enfrentaban a un fuego despiadado. Durante diez días, los japoneses aguantaron su línea defensiva. Y cuando no pudieron aguantar más, se replegaron a la siguiente posición defensiva y continuaron resistiendo igual que antes. Mientras tanto, los japoneses también se preparaban para lanzar un ataque aéreo sobre la flota de la invasión. En la madrugada del 7 de abril, un grupo de pilotos kamikaze se reunieron para su ceremonia ritual, que incluía la bebida de una taza de sake, y subieron a sus aviones por última vez. Más de 700 aviones, la mitad de ellos kamikazes, despegaron y se dirigieron a la flota de desembarco estadounidense. Una línea de destructores equipada con radares que operaba a unos 80 kilómetros mar adentro fue su primer objetivo. Al final del día, dos destructores estadounidenses fueron hundidos durante el ataque. y 24 navíos habían resultado seriamente dañados. Los japoneses habían perdido más de 300 aviones. Durante los días siguientes, los japoneses introdujeron una nueva arma. Se llamaba Oka, que significa flor de cerezo. Se trataba de un misil suicida propulsado por un cohete y guiado por un piloto kamikaze. Era lanzado desde un bombardero e iba cargado con una enorme ojiva de más de una tonelada. El 12 de abril, otro destructor estadounidense fue tocado y hundido. El Oka parecía ser infalible, pero los cazas estadounidenses aprendieron rápidamente a interceptar y derribar los bombarderos que los transportaban. Desesperada, la armada japonesa envió entonces su propia misión suicida. El Yamato, el acorazado japonés de mayor envergadura, fue aprovisionado solamente del combustible necesario para alcanzar Okinawa y se le ordenó que luchase hasta la muerte, hundiendo tantos barcos estadounidenses como le fuese posible en el intento. La gigantesca nave fue detectada mientras se acercaba a Okinawa. Y unos 400 aviones estadounidenses cayeron sobre ella. En menos de dos horas el poderoso Yamato hacía explosión y fue pasto de las llamas. El fuego se pudo ver desde más de 160 kilómetros. Mientras en Okinawa una lluvia torrencial convertía el campo de batalla en un lodazal. Durante más de un mes las tropas estadounidenses combatieron para abrirse camino hacia el sur. Cada entrada de cueva o de refugio subterráneo debía ser atacada con granadas, lanzallamas y explosivos. Como había sucedido anteriormente, cuando se tomaba una línea defensiva los japoneses se replegaban a la siguiente y todo aquel denodado esfuerzo volvía a empezar. El número de bajas estadounidenses aumentó rápidamente. Finalmente, el 1 de junio, la ciudad de Shuri cayó. El 4 de junio, un nuevo contingente de marines desembarcó al sur de Naha, la capital de la isla, y enlazó con las tropas que se abrían camino desde el norte. El feroz combate prosiguió, pero el 17 de junio la resistencia japonesa se derrumbó. Cinco días después, los estadounidenses consolidaban por fin su supremacía en Okinawa. El comandante japonés, el general Ishijima, se suicidó según el ritual japonés, el harakiri. Los estadounidenses hicieron más de 7.000 prisioneros. Era la primera vez que un número tan elevado de soldados japoneses se rendía. Había sido una campaña sangrienta y acotadora. 100.000 soldados japoneses habían muerto en combate y unos 40.000 civiles habían sido víctimas de la guerra. Por su parte, los estadounidenses habían perdido a más de 15.000 hombres. Se trataba de un aleccionador recordatorio de lo que les esperaba si intentaban invadir el corazón del archipiélago japonés. Ahora más que nunca necesitaban una solución. Una forma de destruir totalmente y de una vez por todas la voluntad de lucha de Japón.